Cali, territorio emprendedor que avanza con el dinamismo y la alegría de su gente. Es el progreso de nuestra ciudad, respaldado por la transparencia, lealtad y compromiso de la Contraloría General de Santiago de Cali. La actuación generada, desarrollada por el doctor Gilberto Hernán Zapata es una actuación de resaltar. En primer lugar, porque no es común que un Contralor sea independiente tanto de la administración como de las personas que lo eligen, que son el Consejo Municipal. Al lograr independencia, y eso es lo que representa Gilberto Hernán Zapata, se logra ecuanimidad en los criterios y sobre todo que las cosas que se hacen, se hacen bien hechas. Las investigaciones que él ha desarrollado son insumo importantísimo para nosotros desde el Consejo Municipal. Y fuera de eso, la gestión que ha desarrollado como Contralor a nivel de las Contralorías Nacionales. Eso también es algo para resaltar, porque con la gestión de él no es la Contraloría ni es él que queda bien, sino es el municipio de Santiago de Cali. Y nosotros que fuimos los que tuvimos el buen juicio de elegirlo. Pues la función de la Contraloría de Cali, como la de todas las Contralorías, es fundamental y es un insumo de primer orden para el periodismo, para las redacciones. Las Contralorías, que en este caso la de Cali, pues tienen la función de vigilar los recursos de la ciudad. Y los periodistas de alguna manera también andamos en eso, porque andamos tras la casa de cuando los funcionarios no están haciendo un uso adecuado de los recursos. De tal manera que lo que hemos venido percibiendo de esta Contraloría resulta interesante, tanto más que no puedo olvidar un seminario, un taller que ofreció para los periodistas, para que entendiéramos cómo funciona la Contraloría y así mismo poder preguntar de manera adecuada, indagar de la manera adecuada, conociendo de fondo cómo funciona la Contraloría. Percibo la labor que realizamos desde el organismo de control como muy importante para la ciudad, porque es una medida de garantía que le damos a los caleños de salvaguardar y vigilar la adecuada inversión de los recursos públicos. ¿Qué me gustaría que ahondáramos un poco en el tema de UCOL y cuánto le está aportando esa negociación al municipio? Sé que se están haciendo en este momento las investigaciones, se están haciendo los análisis respectivos, pero creo que es un tema bastante grueso el tema de UCOL, porque es una contratación que se hizo hace muchísimo tiempo con el municipio, donde el municipio tiene grandes o tenía grandes expectativas en el aspecto de retribución y que creo que eso no ha sido tanto. ¿Qué ha hecho la Contraloría en materia fiscal para las inversiones de los sanitarios deportivos en la ciudad? El tema ambiental del que todo el mundo está hablando, tenemos vía de la tierra, hablamos de calentamiento global y sin embargo en Cali tenemos muchos problemas con el agua, vemos que nuestros siete ríos están contaminados, que el río Cauca del que toma agua, el 70% de la ciudad tiene muchísimas dificultades y uno no percibe que haya de verdad una actuación eficiente por parte de la administración para garantizar el suministro hídrico, el agua potable a la ciudadanía. Y en lo que tiene que ver con el DACMA, por ejemplo, vemos cómo se está haciendo el manejo del mantenimiento de las zonas verdes, la manera como se está haciendo la contratación. Allí, por ejemplo, en el noticiero hemos hecho algunas denuncias, las ciudadanías haciendo denuncias, los contratistas están haciendo denuncias y sin embargo en la administración no encontramos respuestas a esas aparentes irregularidades. Sería interesante saber qué piensa la Contraloría, qué piensa el Contralor y qué acciones se está tomando al respecto con el tema ambiental. El bienestar de la comunidad y el desarrollo de la ciudad son el resultado de un trabajo que hemos realizado con transparencia, lealtad y compromiso. Contraloría General de Santiago de Cali Gracias.